Y tengo que contarles la verdad de lo que ha pasado, amigos. Este periodismo entremezcla de bulos y cotilleos de vieja de polo ya tiene un límite. Y eso lo decimos por el periodista David Lozano del diario. A ver si se entera que cuando uno hace un artículo tiene que hablar con las fuentes principales del artículo. Y confirmar si lo que se dice es verdad o es mentira. Pero aquí da lo mismo. Metemos medias verdades, por aquí un retoque, por aquí otro. Y sacamos un título sensacionalista y a ver si nos hacen clic. ¿Eh, David? Es un ejemplo de periodismo el que haces tú. A todos los amigos. David Lozano. Del diario Hermano, por cierto, que aquí hace mucha referencia. Y yo, la verdad, que le mando un fuerte abrazo a su director. Pero si yo tuviera un tipo que no contrasta las noticias, pues lógicamente no lo tendría mi plantilla. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, amigos, aquí trabajaba un señor que se llamaba Eurico Campano. Que ha ido lanzando su ponzoña en las diferentes redacciones de los periódicos. Es verdad que se han sido publicando noticias, pero ya lleva ya el colmo de que vaya diciendo, amigos, vaya diciendo mentiras de por qué se ha ido de esta televisión. Cuando no se ha ido, se le ha echado directamente. Y, claro, cuando se empieza a publicar cosas en diferentes medios que no coinciden con la verdad, nos vemos obligados, Eurico, a contar la verdad. Cuando vas filtrando información, nos vemos obligados a contar la verdad. Esa verdad que no queríamos contar, pues simplemente porque no queríamos hacerte daño. Pero, claro, ante las mentiras retiradas, tenemos que contar la verdad. ¿Por qué, Eurico, por qué te hemos echado? Por tus continuas palabras o heces. Por tu ofensa al público y por tus ofensas a muchos tertulianos. Eurico, ¿quieres que hablemos por qué te hemos echado? Bueno, pues vamos a hablar. Porque que digas que te has ido de la cadena, porque hacemos periodismo amarillo, pues me parece un insulto a la inteligencia. Porque me parece que son los pájaros directamente atacando a las escopetas. Y vamos a empezar, amigos. Lo primero de todos, vamos a leerle el burofaz que le mandamos a Eurico Campano. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes, el burofaz que mandamos a Eurico Campano. Donde decimos los motivos que le echamos. Decimos, por la presente, pongo en su conocimiento la restricción del contrato mercantil que venía manteniendo Sangel 2 Campa SL con Distrito TV por la realización de formatos audiovisuales, los intocables de Distrito TV. El contenido de los programas suministrados por dicha sociedad ha traído graves consecuencias para Distrito TV, como la protesta y rescisión de contratos de publicidad con nuestros patrocinadores, debido a que dicho contenido contiene expresiones soeces, comentarios improcedentes y trato indebido a sus propios invitados, por lo que se le ha causado perjuicio a la empresa que represento. Por todo ello le comunicamos que a partir del próximo 2 de junio quedan rescindidas las relaciones contractuales que veníamos manteniendo, sin prejuicio de reservarnos las acciones judiciales referidas a la defensa de los intereses de la empresa. Eurico, a que, ¿te acuerdas cuando nos reunimos? Te echamos precisamente por esto. No porque haya tensiones en la querella de Begoña Gómez, por cierto, que todavía no ha llegado ninguna querella. David Lozano de Begoña Gómez. Y a una empresa jurídica, a una persona jurídica, no se le puede imputar por enjuñas y coluñas, a ver si te enteras. Lo único que ha llegado es una demanda de reconciliación y de rectificación. David Lozano, que no te enteras ni ha de estar parado. Pero claro, que venga Eurico diciendo en los medios que nosotros, que se ha ido de la cadena por periodismo amarillista, pues es un insulto a la inteligencia. Y es más, es más, amigos, les he leído el WhatsApp, pero les voy a leer continuamente cuando le decíamos a este señor que dejara de decir palabras feas, palabrotas, como se dice en Algod, y palabras sueces. Mire lo que le decíamos a Eurico. Hola Eurico, por favor, no decir la palabra coño en el aire. Aquí, como he presentado a vos, si alguien lo dice, debes decirle amablemente, como tú sabes, que no lo diga. Ni coño, ni gilipollas. Se le mandaba este mensaje a Eurico. Eurico, te acabo de escuchar decir hijo de P, y te comenté hace unas semanas que por favor no digas malas palabras. ¿Esto qué nos ha significado, amigos? Pues nos ha significado directamente que Eurico Campano no podría estar en la cadena. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué decía Eurico Campano? Pues vamos a escucharle, porque es que al final una imagen vale más que mil palabras. Y en una imagen van a ver ustedes el lenguaje soed, que es un insulto a nuestros telespectadores, es un insulto a nuestros telespectadores, que son personas respetables y que no quieren escuchar ese tipo de palabras. Y que le dijimos a Eurico que dejara decir esas palabras. Porque dice, le han despedido por lo de Begoña Gómez. Claro que te podíamos haber despedido por lo de Begoña Gómez. Pero no te despedimos. Porque sabíamos que no teníamos dinero ni para pagar la factura de la luz. Te hemos despedido por las cosas que decías, como estas. Pues la gente de Naranjuez que le vota al Partido Socialista dirá, este tío es tonto del culo, hasta con ventanas a la calle, como decimos en Madrid, haciendo chaflán, o no sé, o a lo mejor es que quiere que en vez de votarle no le votemos. Eso es así. Cuando está delante, coño, no cuando ya no está y no se puede. Eso parece a ti, que a mucha gente no se lo parece, coño. Pero qué cojones, Trump, si estoy diciendo todo lo contrario, coño, sí. Una putada. Puede sistema electoral español. Porque es una mierda y una basura. Una basura. Que el tal Juanma, el ex jefe de gabinete del figura, no tiene ni puta idea de cómo funciona Correos. Esos tíos que se estaban gastando 200 pavos por paraguayo, por colombiano, estaban tirando el dinero, estaban haciendo el gilipollas. Pues ellos están imbéciles. Y vea, no qué cojones había con perdón en tu teléfono móvil, que eso nos importa una mierda. Ahora lo entiendes, David Lozano. Ahora entiendes por qué se ha echado a este señor. Porque en retiradas, retiradas ocasiones, se le dijo que moderara su lenguaje soez y ofensivo hacia los telespectadores. No se la ha echado por el tema de Begoña Bómez, por no saber gestionar un debate y ratificar las barbaridades que dijo la señora Baselga. No se la ha echado por eso. Se la ha echado por esto. Y se le mandó constantemente que moderara su lenguaje. Cosa que no hizo. Y también se ha echado. Porque esto afectaba a los clientes. Y miren lo que decía uno de los clientes. Dice, te escribo en relación a la publicidad que tengo contratada con vuestra cadena para varios espacios en vuestros diferentes programas. El tema en mención es por el programa de los Intocables presentado por Eurico Campano. Estaba esta mañana viendo la redifusión del programa con mis dos hijos menores de edad en el desayuno antes de ir al cole. Y cuál fue mi sorpresa cuando escucho a Eurico Campano decir palabras ofensivas contra una tertuliana. Dejando ver su lenguaje impropio de un presentador de televisión e incluso machista contra la invitada. Independientemente de esto, cada diez minutos de las dos horas del programa decía palabras groseras hasta tal punto que tuve que quitarlo para que mis hijos no escuchen palabras que no dicen en casa. Esto es de un cliente. Y todavía no vas a decir, Eurico, que te has marchado porque esta es una cadena que tenía contenido amarillista. Pues vamos a ver, vamos a ver lo que dices tú en tu canal de los TED de Davies. Vamos a ver el del contenido amarillo. Porque más amarillo que tú, que además trabajas en el periódico más amarillo de España, no hay nadie. Y tu contenido en el canal de los TED de Davies no es amarillo. Es lo siguiente, es limón junto a Lima. Y vamos a ver algunos ejemplos. Miren el periodismo amarillo. Ahí tenemos el campanazo de Eurico Campano, la ministra Lolailo. No se reirá más de los jueces. El PSOE se va a pegar un piñazo en toda la boca. A ver si lo de ahí lo tenemos. Otro. Te vamos a enviar a tomar por donde amargan los pepinos. Eso es periodismo de investigación. Eurico. Irene, la caja de Super te espera. Vamos. Felipe, Paja y Lambán se mean en la tumba política de Sánchez. Periodismo de investigación. Periodismo serio. Sánchez, gracias por lamerle a los etarras. La política payasa, la sectaria y la retrospectiva. Vamos por otro. Ya no hay huevos en España. Eso es periodismo serio y de investigación. Sí, señor. De sola y borracha llorona. La ministra Montero tiene que tragarse la bilis. Ole el periodismo serio. Y bien hecho. Y para terminar, a Sánchez le preocupa la entrepierna de suministros en vez de su capacidad. Eso. Eso sí que es periodismo amarillo. Y casposo. En ese canal de los Teledavis donde tú ahora trabajas. Y ya está bien que vayas filtrando mentiras y medias verdades por las redacciones de Madrid. Porque el único, el único que tendría que callarse después de todo lo que has hecho, eres tú. Porque para colmo, amigos, ha llamado a nuestros tertulianos conspiranoicos. Conspiranoicos. El del periodismo amarillo. Pero bien que te arrastrabas detrás de los tertulianos que venían aquí para pedirles el teléfono y para que fueran a tu canal de los Teledavis. Bien que te arrastrabas. O ya no te acuerdas. Ahora son conspiranoicos nuestros tertulianos. Pero qué falta de respeto a toda esta gente que viene aquí a la cadena dejando de hacer sus cosas para que tú te lleves un trozo de pan a la boca. Qué falta de respeto a los telespectadores para que vengas con esos chismes de vieja de pueblo y luego haya periodistas de medio pelo que publiquen cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces llega uno y ya se harta. ¿Quieren ustedes saber la verdad por qué le hemos despedido a este señor? Le hemos despedido por todo esto y mucho más. Y cada día, cada día, como sigas por esa línea, ya te lo dijimos en su momento, que no nos quitamos la posibilidad de tener acciones legales contigo. Porque lo que estás haciendo, metiéndote con los tertulianos, metiéndote con la cadena, ya veremos dónde terminamos, Eurico Campano. O sea, que ten muchísimo cuidadito con lo que haces y con las filtraciones que haces y con lo que cuentas. Porque aquí, la verdad tiene las patitas muy cortas. Y en este caso, tus mentiras son muy fácilmente descubribles. En definitiva, amigos, que no les engañen lo del periodismo amarillo. Que no, que no les engañen que la verdadera libertad consiste en estar bien informados.